Bienvenidos a otro Domingo a Cuatro Manos de Havana Tecon Sazón. Nosotras somos Daima y Cecilia. Y hoy estaremos preparando unos bizcochitos cubanos. Si te gusta la buena comida, la comida es rica y quieres nueva receta, suscríbete a Havana Tecon Sazón. Bueno, queremos comenzar explicando un poquito la diferencia que hay entre los bizcochos cubanos y la palabra bizcocho o lo que se entiende por bizcocho casi siempre de manera internacional. Los nuestros, o sea, los que más consumimos en Cuba con este nombre, son esta especie de galleta pero más gordita, digamos, como una masita de panetelita, finito, de manera ovalada, aunque también tienden a quedar muy crujientes. Y el bizcocho, como se lo conoce internacionalmente, es lo que nosotros entendemos como panetela. O sea, es la panetela esta o la masa que se hace para hacer un pastel de cumpleaños o un cake casero. O sea, esa más o menos es la diferencia. La masa del bizcocho cubano es, bueno, tiene mucho más cuerpo que la masa de una panetela porque la panetela debe crecer más y quedar esponjosa, mientras que el bizcocho queda planito y crujiente. Asimismo, su peso es muy liviano, es una cosa así muy ligera y funciona para acompañar helados, té, café, así como capa intermedia para tartas frías como la carlota o el tiramisú. Bueno, nada, entonces vamos a ver cuáles son los pasos para prepararlo y todos los ingredientes que necesitamos. Lo primero que haremos será cascar cuatro huevos, en este caso eran pequeños, si los suyos son muy grandes pueden utilizar solo tres. Y bueno, ir colando la clara de los huevos para separar clara de yema porque vamos a utilizarlas en momentos diferentes. A las yemas le incorporamos la mitad del azúcar, recuerden que las medidas se las ponemos al final y vamos con una batidora de mano a mezclar todo ello hasta obtener una mezcla lo más blanquecina posible. Y esto tardará unos tres o cuatro minutos hasta que les quede así como ven. Vamos a montar las claras en, puede ser en una batidora de pedestal como esta o con una de mano. Ahí lo vamos a montar alrededor de dos o tres minutos hasta que veamos que tiene bien el punto de nieve. Esto es muy importante. Y entonces añadiremos el azúcar. Lo volvemos a batir todo. Y cuando ya tengamos más o menos el merengue le añadiremos la esencia de vainilla. Ahí tenemos que montarlo hasta que veamos que se forman los picos de gallo como pueden ver aquí. Y ya una última, digamos, prueba es si tomamos el bol y lo volteamos y no se cae el merengue ni nada. Así estará listo para seguir usándolo. Ahora es el turno de integrarlo todo, que todo el tiempo va a ser con movimientos envolventes. Comenzamos con la fécula de maíz y con estos movimientos que ven a seguir haciendo. De esta manera, despacio, siempre hacia el centro. Vamos a incorporarlo todo hasta que desaparezcan los polvos. Luego vamos con la mezcla de yemas y azúcar, la cual vamos a integrar igualmente hasta lograr un color homogéneo entre el merengue y esta nueva mezcla. Luego tamizamos la harina con un tamizador o colador y lo volvemos a integrar todo con movimientos envolventes hasta que desaparezca el polvo. Y ya tenemos la mezcla de maíz y la mezcla de maíz y la mezcla de maíz. Incorporamos aquí una pizca de sal, que es casi imperceptible, y volvemos a integrar todo hasta tener una mezcla completamente homogénea que ya va a estar lista para montar. En la bandeja de horno donde vayamos a hacer los bizcochos, colocaremos papel encerado o papel de horno en tres o cuatro tiras en dependencia del tamaño de tu bandeja. Y ahí iremos colocando así, de esta forma como les muestro, que puede ser con una manga pastelera o con una duña, pequeñas porciones de la masa que habíamos preparado. Porque, bueno, ellos tienden después a crecer un poquito. Por último, le vamos a espolvorear azúcar refinada o azúcar glass, de la que prefieran, porque eso les da un toque realmente riquísimo. Y ya entonces, lo que tenemos que hacer es llevarlos al horno alrededor de 10 o 12 minutos. Y aquí los tienen listos. Vean qué color más bonito y les aseguro que estaban crujientes, deliciosos para acompañar el té o el café. Bueno, pues esperamos que les haya gustado mucho la receta de hoy y que, sobre todo, les recuerde a aquellos que son cubanos, les recuerde mucho este postre que solía venderse muchísimo en la calle, en las cafeterías, en las paladares como también nosotros lo conocemos. La verdad es que el sabor nos quedó igualito a esos bizcochos que solíamos comer de niños. No dejen de prepararlo en casa, de etiquetarnos en redes sociales, de darle like y de suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.